Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. La creatividad, el ingenio, la inquietud, dicen que todas y cada una de ellas desconocen algún cargo o algún rótulo especial en la tarjeta personal. ¿Así es? Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Gatos que ladran. Con ustedes, mi buen amigo y compañero César López. La creatividad, el ingenio, la inquietud, dicen que todas y cada una de ellas están en la tarjeta personal. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted muchas gracias por esta oportunidad de compartir con usted y con toda su audiencia. Me faltaron un par de denominaciones más, pero de todas esas, de periodista, de experto en finanzas, de diplomático, de también asesor político, de académico. ¿Cuál es con la que más cómodo se siente, Mauricio? Sin lugar a dudas, mi papel como profesor. Amo la docencia. He sido profesor universitario durante treinta y pico de años, once materias distintas. Y lo que más me realiza como persona y como profesional es compartir mis conocimientos con las nuevas generaciones. Bueno, entonces arrancamos por ahí. Recordamos a Mauricio, entre otros cargos importantes en el periodismo, como director del diario Portafolio, recientemente ex embajador en el Reino Unido. Pero eso, eso de la academia, de la docencia, ¿qué significa enseñar, Mauricio? Enseñar es una oportunidad, primero, de aprender. Porque para poder ser buen profesor uno tiene que dominar una materia. Y eso implica conocer a fondo, estudiar todos y cada uno de los detalles, cada uno de los ángulos, todas las posibilidades de una materia. Y encontrar aquellos elementos que son tan atractivos, que van a entusiasmar a los estudiantes para que lo exploren. ¿Quiénes son los estudiantes? Para entender un poco su docencia, hacia dónde hace referencia hoy. Hoy en día soy profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Los Andes. Y estoy enseñando mi materia número 12 en mi carrera como docente, y es la que más me gusta de todos. Estoy enseñando liderazgo, porque creo que Colombia necesita muchos líderes. Y para salir adelante, para superar nuestros problemas sociales, económicos, políticos, culturales, hay que enseñarle a los jóvenes colombianos a liderar en muchos campos. En el periodismo, en la academia, en la ciencia, en el mundo cultural, en el mundo político, por supuesto. Y creo, estoy convencido, porque lo he estudiado durante muchos años, que uno sí puede aprender a ser líder. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Esa era la siguiente inquietud. Porque también hay algo en la mirada, que puede determinar que una persona tenga mayor o menor aptitud de liderazgo, ¿o no? Sí. Es cierto que hay unas personas como para todo, para la música, para los deportes, para el liderazgo. Hay unas personas que tienen unas aptitudes especiales. Temperamentos. Tienen un talento, tienen un carácter, tienen una genética. Es cierto. Pero yo he descubierto a lo largo de 35 años de vida profesional que sí es posible, sí es posible, elevar la capacidad de liderazgo en sus muchas facetas. ¿Cómo? Aprendiendo de los grandes líderes, aprendiendo de sus ejemplos, siendo inspirado por sus conductas. Y si uno se dedica con juicio a estudiar qué es lo que hicieron distinto, cómo lo hicieron, cómo llegaron a donde llegaron, deriva lecciones que son aplicables en mayor o menor grado. No le voy a decir que todos van a ser Winston Churchill, no le voy a decir que todos van a ser Presidentes Santos, pero sí todos podemos, en mayor o menor grado, hacer crecer ese liderazgo y ejercer ese liderazgo en distintas circunstancias según nuestros talentos. Es decir, ¿el líder nato que no alimenta con conocimiento su liderazgo puede verse, no digo vencido, pero sí superado por quizá un líder que ha aprendido a ser líder? Totalmente cierto, lo dijo John F. Kennedy, el famoso presidente estadounidense. Un líder que deja de aprender, pronto dejará de ser líder. Mi pregunta como alumno de una de sus clases de liderazgo, por ejemplo, sería, ¿es posible detectar y cómo? Porque los líderes tienen una capacidad de hipnosis, digámoslo así, de pendulación, los buenos y los malos, ¿cómo hacer para darse cuenta de que este líder puede estar llevándome producto de su capacidad de pendulación, de su magia, de su oratorio, de su conocimiento, etcétera, etcétera, puede estar llevándome a mí a tomar unas decisiones equivocadas? ¿Se puede detectar? Es la manipulación clásica que hacen los líderes, líderes que tienen habilidad de manipular, de distorsionar, de engañar, de mentir, pero tienen mucho carisma, porque hablan bien, porque tienen buena figura, porque tienen una gran capacidad oratoria, porque tienen una carreta bien montada. Y mucha gente que no tiene una buena formación intelectual, cae seducida por esos cantos de sirena que no son sino distracciones para conducir a la gente a los propósitos oscuros de esos líderes. La respuesta, la solución a ese riesgo se llama educación. Entre más alto sea el nivel de educación de una población, menor es el riesgo de que sus ciudadanos se van a dejar engañar, se van a dejar manipular. La educación para eso que usted describe, como para muchos otros males del país y del mundo, es la clave. Ese discurso parecería ser muy bonito y tan necesario en Colombia, donde yo por lo menos siento, y lo he sentido como ciudadano, lo he sentido como periodista, lo he sentido como publicista y como hombre. Y además lo veo como reflejado en la mirada de los ciudadanos de a pie, en la calle. Que hay una desilusión y se está perdiendo el respeto hacia los líderes en Colombia. Y más cuando vemos cosas bochornosas, como las que hemos visto últimamente, pues de grandes líderes. ¿Qué pasó? Comparto su preocupación. El país cuenta con muy pocos líderes que sean realmente ejemplares en su conducta. Yo creo que el exceso de ambición, la obsesión con el poder, el individualismo, el cortoclasismo, el chiquitismo, todos esos ismos que tantos años nos hacen en Colombia, se está reflejando en el liderazgo. Hay pocas excepciones y algunas de ellas son brillantes. Y hay que honrarlos y reconocerlos y apoyarlos. Es una cosa muy importante. 50 años de guerra no solamente produce todos esos muertos, todos esos desplazados y todos esos billones de dólares malgastados, sino produce ese aislamiento. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha. Y con esfuerzo y perseverancia, haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Del liderazgo, Mauricio, a tantas otras cosas, el mundo se mueve todos los días a una velocidad rápida, importante. Alguna vez le preguntaba a un reconocido publicista colombiano. Para él, ¿qué era una persona inteligente? Tratando de definir la inteligencia, que es un término. Me decía, inteligente es aquel que puede enseñar y aprender al mismo tiempo. ¿Qué fue lo último que usted aprendió? He aprendido en estos meses al lado del presidente Santos, luchando por la paz. 24 horas al día, 7 días a la semana, que uno de los atributos más importantes de un líder es el coraje. Ya me dijo. Era una virtud que yo no la tenía tan clara. Uno siempre dice, bueno, hay que tener coraje y tal, pero ver a un presidente jugarse a diario su capital político, su prestigio, su tranquilidad, su posibilidad de permanecer en el poder. Todo eso, por un sueño, por una obsesión, ha sido algo muy gratificante. Desde su ejercicio, como todo, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, ejerciendo el periodismo, el mundo diplomático, en esta etapa, siempre me ha llamado la atención algo, y corríjame si me equivoco, puede ser una percepción, que usted le ha dado espacio a las cosas que aparentemente parecen no importantes. Es decir, un poco al romanticismo, al encontrar cositas en la tienda de la esquina que motiven, a las cosas simples de la vida. Nos hemos olvidado en Colombia y en el ejercicio también del periodismo, de esas cosas que aparentemente no son el gran titular de primera página, pero que alimentan el corazón. Sí, es absolutamente cierto lo que usted dice. Yo creo que una de las cualidades más especiales que puede tener un ser humano es la capacidad de asombrarse, la capacidad de entusiasmarse. El entusiasmo yo creo que es fundamental. Entusiasmo, entre otras, etimológicamente la palabra, es decir, enteos, teos es Dios, es tener a Dios presente en uno mismo. Y Dios es esa capacidad de descubrir, y esa capacidad de soñar, y esa capacidad de crear, y esa capacidad de aportar, de dar y de recibir continuamente. Entonces, ¿ese Dios existe? Para mí es muy importante Dios en mi vida, es fundamental. Sin esa energía, sin ese ejemplo, sin ese liderazgo, sin esa luz en medio de la oscuridad, sin ese ánimo en medio de la tormenta, mi vida no hubiera podido ser lo que ha sido. Cuando usted ejercía como embajador en el Reino Unido, y oyéndole todo esto, pues claro que ahí hay una fuente de alimento para la venta de un país enorme e incansable. Pero alejándonos de lo clásico, lo obvio, que a ratos se vuelve un poco aburrido, y es ese discurso de que el café, y las flores, y la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué encontró? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos por ahí oculto y casi que ni lo valoramos? Acá, ¿qué hay? Pero yo creo que... Alguna cosa anecdótica que usted diga, mire, esto, repito, el margen de la fauna y la flora que es enorme. La biodiversidad es una cosa impresionante, pero nosotros tenemos otra diversidad que es incluso más extraordinaria que la ambiental, que es nuestra diversidad cultural. Usted sabe, nosotros tenemos 102 etnias, desafortunadamente 36 de esas etnias en peligro de extinción. Eso es una locura, cualquier país del mundo, en Europa, en Estados Unidos, soñarían con tener esa riqueza cultural, y nosotros desafortunadamente maltratamos, ignoramos, aislamos, incluso una cosa terrible, la gente usa la palabra indio despectivamente, no sea indio. El indio debería hacer todo lo contrario, debería hacer un homenaje a esas culturas llenas de sabiduría que viven en armonía con la naturaleza y con sus vecinos y con sus hermanos, cosa que nosotros no hacemos. Mauricio, si el Ministerio del Comercio Exterior tuviera una dependencia que fuera de intangibles, ¿qué deberíamos traer nosotros? El respeto por las instituciones, el respeto por las instituciones y el respeto por la ley, pero es que el respeto por las instituciones, el respeto por la ley es una consecuencia de una buena educación, entonces la cosa macro más importante es la educación, el respeto por las instituciones, el respeto por la ley, el respeto por las diferencias. El respeto. Y ahora sí, ¿qué exportaría? Y el otro, el otro intangible, la conciencia de que lo colectivo prima sobre lo particular. Ahora, ¿qué exportaría? Algo muy especial que tenemos, la calidez de los colombianos. Somos la gente más cálida del planeta. Y eso me lo dijeron muchos británicos y muchos europeos. ¿Y por qué somos cálidos con los de afuera y no somos cálidos? Ajá, qué maravillosa pregunta. No sé, no sé, habrá que preguntarle, porque hay mucha desconfianza entre nosotros, mucho resentimiento, mucho odio acumulado. Es que 50 años de guerra no solamente produce todos esos muertos, todos esos desplazados y todos esos billones de dólares malgastados, sino produce ese aislamiento. Ese individualismo es el que nos está asfixiando. Bueno, vamos a dar un giro y le quiero preguntar. Usted es un hombre creativo, ingenioso. ¿A dónde me lleva esa escalera? Uy, esa escalera lo lleva al cielo, que para mí es una Colombia en paz. Esa es la escalera que hemos empezado a recorrer algunos peldaños, pero que hay amenazas, hay obstáculos y hay gente, son pocos, pero son violentos, son corruptos, que quieren acabar con esa escalera o detener el ascenso de la inmensa mayoría de colombianos que queremos la paz. Y para mí el cielo colombiano, el paraíso colombiano es un país en paz. Usted es un gran lector, un hombre aficionado, inquieto por la lectura. Y por la lectura, cada libro es un universo. Pero, ¿cómo se hace una biblioteca? ¿Cuál es el mejor consejo para formar una biblioteca? Yo le agradezco a mis padres, que gracias a Dios viven dos cosas maravillosas que me dieron. Que fueron más que suficiente, tres cosas. Lo primero y lo más importante que hablábamos ahora, el ejemplo. Una vida absolutamente ejemplar, la de mi papá y mi mamá. Y les agradezco que me dieron otras dos cosas materiales. Una primera biblioteca, una primera enciclopedia, en la que yo descubrí muchos universos, muchos mundos que me alimentaron esa curiosidad y ese deseo de comprar más y más libros y de tener más y más libros. Y la otra cosa, que gracias a Dios nos dio a mí y a mis hermanos, mis hermanos y a mí, nuestros padres, la oportunidad de viajar, de conocer muchos países, muchos lugares. Ahorrábamos para viajar. Y yo creo que los libros y los viajes son las dos mejores maneras de aprender. Y yo creo que hay que empezar es así, con dos libros, tres libros, cuatro libros. Y hoy en día ni siquiera hay necesidad de comprarlos. Su hija tiene un año y pocos meses más. Año y medio. Año y medio. ¿Qué le ha leído? Recomiéndeme algo para que la gente que tiene por estos días, o un bebé en camino, o un bebé en sus brazos, le pueda leer un texto maravilloso. A mí me gustan muchísimo, muchísimo, siempre me gustaron, me gustaron a mí como niño, los libros del Dr. Seuss, que es un personaje de la literatura infantil americana, pero se encuentran hoy en día traducidos al español. Porque me parece que tiene la magia infantil con la poesía, con una poesía, con una sonoridad. Y me gusta mucho leerle a Dr. Seuss, porque es como música y literatura al mismo tiempo. Y tantos otros libros que es difícil escoger. Acabo de publicar precisamente, y a mí me dio un libro sobre eso, con el profesor Jorge Iván Parra, un gran amante de la literatura. Publicamos un libro que se llama 100 Remedios para la Soledad, donde escogimos las 100 mejores novelas que hemos leído en nuestras vidas. Publicamos la primera página de esas novelas con una reseña biográfica de su autor, un resumen del libro comentado como una invitación a los lectores a que se encarreten. A que la que le guste, pues la busquen. A que se encarreten. Entonces la gente lee esto y dice, quiero leer esta novela, me llama la atención. Yo estoy convencido de que una persona que lee es un mejor ciudadano, es un mejor padre, es un mejor profesional, es una mejor persona. Bueno, varias cosas con eso. Bueno, recuerdo que a Gabo, a quien usted pudo conocer bien también, no le gustaba mucho que sus libros fueran al cine, a pesar de él haber escrito algunos guiones y de tener una inquietud especial por el cine, porque, pues no. Y después de su muerte, revisando algunas entrevistas, en un fragmento de ella encontré, de una de ellas encontré que dice que 100 años de soledad solo se había llevado al cine 50 años después de que su autor muriera. En ese momento lo que quería decir es, jamás, pues, o estaba muy lejos. ¿Es verdad eso que los libros que van al cine terminan, ¿Sí? ¿Eso es cierto? Nunca, nunca en mi vida he visto... O conoce un ejemplo al revés. Nunca he visto una sola película que sea mejor que un libro. Ajá. Nunca. Es más, he visto muchas películas, la mayoría de ellas, en que sale uno decepcionado. Sí. Y la razón es sencilla y puede sonar un poco arrogante, pero es que cuando uno lee un libro, la película la hace uno, el director es uno. Y la otra se la hacen a la fuerza. La otra se la hacen a otro señor con su versión o señora con su versión. Y a mí, a mí nunca, nunca me ha podido convencer la versión visual de un libro. Sí. Y por eso, yo soy muy poco amigo de ver en cine los grandes libros. Yo no quiero decirles que fui indiferente, que fui escéptico o cínico, sino que me la jugué el todo por el todo. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Hombre, usted vivió varios años en Inglaterra y conoce bien una de las ciudades más misteriosas y místicas del planeta como Londres y varios otros rincones de Inglaterra. ¿Los fantasmas existen, Mauricio? ¿Sí o no? Pues yo no creía en los fantasmas hasta que tuve la oportunidad de vivir en el Reino Unido donde los fantasmas son parte de la identidad cultural del Reino Unido y hablan tanto de fantasmas y aparecen en tantas situaciones que uno termina empezando a pensar que de pronto lo que se ha perdido uno por no tener esa sensibilidad, ¿no? ¿Y por qué no le abre una ventana de curiosidad? Y aquí, pues, en plan de chiste decía el mayordomo de la embajada, Ángel, un gran personaje, que en la embajada, en la residencia había un habitante, un fantasma y a mí a veces me aparecían los libros y lo había dejado en un lugar y me aparecía en otro lugar y a veces escuchaba música y bajaba al estudio pensando que había dejado prendido el equipo de sonido y no estaba. Así que yo no sé si es porque me empecé a obsesionar con esa cultura, los fantasmas o porque Ángel, este simpático mayordomo que también era muy dado a estos temas. A la superstición. Sí, exacto. Me logró convencer. De todo caso, siempre con, obviamente, con mucho amor y con mucha fantasía y bienvenido. Todo lo que sea estimular la imaginación es bienvenido. Uno no debe cerrarle la puerta a nada. Todo lo que sea aprender y todo lo que sea descubrir es bienvenido. Ahora que le oigo decir que he dejado la música en un... Si yo le traigo aquí un amplificador, una serie de emisoras en el mundo como hoy lo podemos tener, ¿qué es lo primero que sintonizaría en este instante? Classic FM. Es una emisora de música clásica de Reino Unido extraordinaria. Y otra que me gustaba mucho de Reino Unido. No he encontrado en Colombia una emisora como esa, pero era maravillosa. Magic FM. Magia FM. Pura música para planchar de los 80's, 70's y 80's que es mi época de joven, de adolescente, pero la selección extraordinaria. Es como si yo fuera el disc jockey de esa emisora. Todos mis cantantes. Le van poniendo lo que le gusta. Cat Stevens, Elton John, Carole King, James Taylor, Neil Diamond y mi súper ídolo, súper ídolo, Cat Stevens. Cat Stevens, que lo amo profundamente. Y bueno, y de la música nuestra, de la música local, de la música latinoamericana, me encanta la música para planchar, me encanta, me encanta. Soy un gran admirador de Sandro de América, de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Para mí la máxima expresión de la música para planchar es la foto de Carné. ¿Y la cantó alguna vez? Claro, pero muchas veces. Yo hacía show con mis amigos en un colegio, cantando la foto de Carné, haciendo show con toda la pinta. ¿Cómo dice la foto de Carné? Vés a la y dile que fue solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más. Y ahí le mete el bajito, ¿no? No, no, y la llorada al principio. Sí, cuando se está... No, eso es una cosa extraordinaria. Entonces yo me divierto mucho, yo gozo todo. He oído en ese diálogo que me ha dado, ha utilizado la palabra poesía más de cinco veces. Recítenme un pequeño poema. Yo fui director, fundador de Portafolio, un periódico de Economía y Negocios durante 14 años. Y los viernes decidí que en una sección de la editorial, de la página editorial, en lugar de escribir sobre economía y finanzas, siendo viernes, porque no hacíamos algo grato, y publicamos un poema de amor. Y después compilé, recopilé todos esos poemas y publiqué un libro, una antología de los mejores poemas de amor en español. Y esa idea me surgió de un poeta español. Se llama Luis García Montero, se lo recomiendo muchísimo. Y tiene un poema muy lindo que se llama Completamente Viernes. Pero son tantos, tantos poemas. Pero recuerda un fragmento de él. Pero puedo, por ejemplo, bueno, La vida es sueño, de López de Vegas, sueño que estoy aquí, de estas, sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida, una sombra, una ilusión, una ficción, y que el mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Por ejemplo. Pero no tengo, no soy buen declamador, no soy bueno para la memoria de los poemas ni la memoria de nada, la verdad. Es bueno, dicen que es bueno tener buena salud y mala memoria. Cierto. Dicen por ahí. Cierto, cierto. Cuando pase el tiempo y Miranda ya tenga una edad considerable para administrar su independencia y usted tenga una considerable para administrar su atardecer y ella tuviera que ver esta cinta esta cinta. ¿Usted qué le diría dejándola grabada para que la veamos dentro de 40 años? Yo le diría a Miranda y a mis otros dos hijos, a Federico y a Santiago, que en esta época, en este momento, su padre estaba obsesionado trabajando por la paz de Colombia. porque el mejor legado, el legado más importante que le podemos dejar a nuestros hijos es un país en paz. Yo no sé si lograremos sacar adelante la paz. Hay días que soy muy optimista, hay días que siento que vamos a volver a la guerra y que todos estos esfuerzos han sido estériles e inútiles. Hay días que me alegro de ver tanta gente trabajando con tanto compromiso por la paz y hay días en que me duele muchísimo ver enemigos tan terribles de la paz. Yo no puedo estar tranquilo en mi atardecer, como dice usted, cuando mis hijos, cuando yo tenga 80 años, yo el mediante, y esté en una sillita mecedora en algún lugar de Colombia y me vengan y me pregunten mis hijos y mis nietos, tú qué hiciste en esos momentos claves del país. Yo no quiero decirles que fui indiferente, que fui escéptico o cínico, sino que me la jugué, el todo por el todo. Y quiero que se queden con ese recuerdo que mi papá dio lo mejor de sí por lograr la paz de Colombia. Yo lo único que espero, Mauricio, es que ese día, cuando usted ponga esta cinta, ya no sea necesario. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia.